Le cuento que la obra está avanzada ya según el ingeniero, gracias a las gestiones que hemos estado día a día en la oficina del GAD municipal, como usted tiene conocimiento, haciendo el acuerdo, que esta obra fue un sueño tan grande de mi finado padre, en paz descanse, como así mismo fue la entrega de la unidad de motobomba en el tiempo de campaña cuando se hizo la consulta popular acá entre Guayas y Manaví, que nos entregó la prefectura provincial del Guayas este hermoso vehículo motobomba. Dos sueños que estoy viendo en mi administración en el poco tiempo que tengo, cuatro años de ser jefe de la compañía de bomberos del Paraíso, y le digo que esta obra completamente que está viendo usted en estos momentos ha sido un sacrificio de muchos años que hemos tenido los bomberos. Hemos venido trabajando en silencio, la comunidad, quien sabe ni se enteró de lo que nosotros veníamos haciendo día a día por el bienestar de nuestra comunidad. ¿Ahora sí van a estar más seguros ya los vehículos del Cuerpo de Bomberos? Que sabemos que eso cuenta con uno de los mejores carros motobombas acá de todo el sector. Bueno, es importante y a veces la ciudadanía no valora eso, de que acá en nuestro cuartel el Cuerpo de Bomberos del Paraíso, la 14, tiene una de las mejores unidades a nivel de la provincia de Manaví, y a nivel también le puedo decir, solamente lo que nos hace competencia es la provincia del Guayas, en Guayaquil, porque ahí hay tres unidades de la misma... ¿Para cuándo está estimada la entrega de esta obra? Bueno, según ayer el ingeniero contratista que estuvo aquí en nuestro cuartel, posiblemente a fines de este mes ya se culmine con lo que es la terminación del Cuerpo de Bomberos del Paraíso, la 14.